Bueno, mi nombre es Benjamín Miranda, soy músico de México, trabajé en festivales SOTI en México y muchos programas de televisión con Verónica Castro. Actualmente estamos aquí en Puerto Vallarta con nuestro buen amigo Chano, que nos brinda esta oportunidad. Soy solista y a veces toco con una cantante al gusto del cliente. Tenemos como 1200 canciones, 600 en inglés y como 700 en español. Y vamos a ofrecer unas cuantas nada más como muestra. Arrancamos con algo del señor Elvis Presley. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!